No, es información internacional y un hecho que había conmocionado en su momento a todo el mundo y que todavía se sigue hablando, obviamente, y tiene que ver con la tragedia de los Andes. Se conoce este hecho como la tragedia de los Andes, aunque algunos, no sin razón, hablan del milagro de los Andes. El equipo uruguayo de rugby amateur salió el 12 de octubre del año 1972 desde Montevideo con destino a Santiago de Chile. Debía jugar allí un partido contra un equipo inglés. El piloto del vuelo lamentablemente hizo unas malas maniobras, que tenía mucha experiencia, pero hizo una mala maniobra allí cuando estaba cruzando los Andes. Y la parte trasera del avión se desprendió y el fuselaje quedó apoyado sobre un glaciar a 3.570 metros sobre el nivel del mar, a unos 80 kilómetros al este de la ruta planificada. Siete personas murieron al desprenderse la cola del avión y otras cinco en el momento del impacto, incluido el piloto. De los 33 sobrevivientes iniciales, muchos tenían heridas graves y fracturas. Tanto Chile como Argentina y Uruguay enviaron aviones de rescate y reconocimiento, pero no lograron encontrar la nave accidentada. Se dio por hecho que no había sobrevivientes. Desde ese momento los sobrevivientes acordaron que en caso de morir, los demás podrían consumir sus cuerpos para seguir sin vida. Así se forjó uno de los puntos más polémicos y curiosos de esta historia. Sin otra alternativa, sin comida y sin nadie que lo buscara, debían comerse a sus propios compañeros muertos. Algunos lo hicieron y otros se negaron o no pudieron hacerlo. Diecisiete días después del accidente, el 29 de octubre, una terrible avalancha de nieve golpeó el avión mientras los sobrevivientes dormían. Mató a ocho de ellos. El resto quedó encerrado en el fuselaje durante tres días. La Fuerza Aérea de Chile aportó tres helicópteros para ayudar en el rescate. Y finalmente el 22 de diciembre del año 1972, dos de los helicópteros dieron con el resto de los sobrevivientes. Solo pudieron llevar a la mitad de ellos y el resto fue trasladado al día siguiente. La pesadilla había terminado. Así que se cumplen, reiteramos, 49 años de rescate de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Para otros también el milagro de los Andes, donde los rugbyers, en este caso uruguayos, tenían que jugar un partido en Chile. Sufrieron esa tragedia aérea. Muchos lamentablemente murieron y otros lograron sobrevivir en medio de una situación realmente límite allí, en plena cordillera de los Andes, con un frío realmente impresionante. Así que la tragedia de los Andes o el milagro de los Andes se está cumpliendo 49 años. ¡Gracias!